Estamos en el Campo Inglés en un lugar muy famoso no hay nada, nada alrededor más que puro verde y esto que está aquí es el Stonehenge famosísimo que data del 3000 a.C. hace 5000 años al fondo no se alcanzan a ver bien pero hay vacas pastando y en el otro terreno hay borregos acá está mami